Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, programa 3 de la temporada 2, a la dirección de Sonido está Sofía Álvarez. Yo soy Aitor Pilan de Miguel y conmigo está Mamen Monsoriú. Hola, Mamen. Hola, Aitor. ¿Todo en orden? Muy bien, de verdad, sí. Encantado de estar aquí un día más. Qué bello. He tenido un fin de semana con la Feria de Torrente. Un poquito bíceps, bíceps, ¿no? Totalmente. Y también está con nosotros uno de los autores más leídos de este 2022, Javier Alández. Bueno, igual esa coletilla, ¿eh? Ya dejó de usarla ya. Dejó de usarla ya. Aitor, Mamen. La que va a publicar Reverte y Juan el Jurado ya lo dejo de decir. Qué gusto estar otra vez con vosotros la semana. Aparte de que tenemos unos contenidos geniales para el día de hoy. Programón, permitidme dedicarle un aplauso y un abrazo a Javier Ocaña, que ha sido nuestro community manager. Que en esta grabación ya no es nuestro community manager porque la vida, o porque patata, en cualquiera de los casos, Javier, gracias por traernos hasta aquí durante un año de esfuerzo, creo que coincidimos. Absolutamente. Que nos ha hecho la vida más fácil. Ahora vamos a jugar a otra cosa y no sabemos cuál va a ser el resultado. Confiamos en que sea, al menos, igual de bueno. Hoy, como dice Javier, tenemos un programa divertido, entretenido y nada inesperado. ¿Y especial, no? No, especial no, que luego me riñes. Especial no, que luego me riñes. Lo que sin duda es especial como hilo. Joder, qué magia tengo de verdad haciendo radio. Soy... Lo que sin duda es especial es la banda sonora de Antón Caras, que es la sintonía de nuestro clásico. La Plaza de las Letras. El podcast literario de Plaza Radio. El clásico recomendado. La banda sonora de Antón Caras, perteneciente al Tercer Hombre. Lo digo cada programa, si ya lo sabéis de memoria, pero es que me gusta mucho esta canción. Vamos a hablar de un libro que se publicó en 1945, aunque se escribió en el 44. Vamos a hablar de un libro que fue el primer ganador del premio Nadal. Vamos a hablar de un libro que abrió la corriente del existencialismo post-guerra civil española. Yo creo que con estas pistas, ya sabéis cuál es. Tengo una más, tengo una más. ¿Una más? Pero es una forma de pregunta a ti, librera. Y vamos a hablar de un libro que, mamen, ¿cuánto vendéis en la librería de Nada de Carmen Laforet? Mira, Nada es un libro que se puede calificar con una sola palabra, que es atemporal. La autora, que además lo publicó sorprendentemente joven, es un dato que nos ha sorprendido a los tres, seguro, publicó sin darse cuenta un libro que no estaba situado en un contexto y en una época, sino que iba a servir, vamos, para el resto de los tiempos. Y que además está expuesto a numerosísimas adaptaciones. Ahora, por ejemplo, hace un año salió la novela gráfica y ha vuelto a ser otro éxito de ventas y ha vuelto a disparar la venta de Nada de Carmen Laforet en numerosísimas ediciones. Hay serie en preparación de televisión española. Javier, no se hablará de eso. Bueno, como digo, Nada es una novela publicada en el 45 que se hizo con el primer premio Nadal, cosa que, entendiendo el contexto de la España de la época, muy meritorio. Una mujer con 23 años. Una jovencísima Carmen Laforet haciéndose con el premio Nadal en una España absolutamente franquista. Es verdad que la burguesía catalana pesaba mucho. También es verdad que ella y la burguesía catalana no se llevaron bien. Sin ir más lejos, ella, aunque es catalana, vive muchos de esos años anteriores en las Islas Canarias. Sí. Y es en el 39 cuando vuelve a Barcelona, una vez termina la guerra. La historia sucede en una de las calles más emblemáticas de Barcelona y, a día de hoy, una de las calles también más culturales, que es la calle Aribau. ¿Qué pasa en esa calle? ¿Quién llega a vivir ahí? Bueno, la historia en realidad cuenta la historia de Andrea, que es una huérfana que, recién terminada la guerra, se traslada a la ciudad de Barcelona, a la calle Aribau. Y en ese piso de la calle Aribau vive un zoológico. Toda una tribu. Vive toda una tribu. Que si la abuela, que si la tía Angustia. Menudo personaje la tía Angustia es. Menudo personajazo la tía Angustia. El perro, la mona. Es que hasta la nuera llama a la abuela mamá. O sea, eso es increíble. Y además vemos cómo esos personajes que forman ese microcosmos de la vivienda en la calle Aribau, tienen esas relaciones tan complicadas y tan intrincadas entre todos ellos. Bueno, ella llega allí, que no lo hemos comentado, para cursar sus estudios universitarios a la casa de unos cuantos familiares, sin saber realmente, creo o quiero pensar, lo que se iba a encontrar allí. Que al final esa casa se convierte en un completo infierno. Y no solamente por cómo la tratan a ellas, sino por cómo se tratan entre ellos, especialmente. Bueno, había que entender, como decíamos antes, el contexto de la época. Era una posguerra recién terminada la guerra. Hacía cinco años que había terminado la guerra civil española. Barcelona, además, fue una ciudad castigada por el franquismo. Bueno, entonces, evidentemente, la clase media se extinguió y en España había ricos y pobres. No había más. Y en esa calle, en la calle Aribau, en ese piso donde vivían el tío Román, la tía Angustias, el tío Juan, la mujer del tío Juan, Gloria Antonia, la criada, en ese piso lo que había de verdad no era gente, lo que había era hambre. Pero porque dentro de los temas que toca Carmen Laforet con nada, además de esa soledad de Andrea, pese a encontrarse llena de la casa llena y rodeada de gente, y ese contrapunto con esa vía universitaria que va descubriendo y las amistades, también nos habla de cómo la propia burguesía catalana se ve afectada por esos años de posguerra, por esas cartillas de racionamiento, por esa falta de pedidos a sus industrias, etcétera, y personas que estaban acostumbradas a un determinado nivel de vida, dejan de tenerlo. Y que además estaban acostumbradas, literalmente, hacía 15 años, porque el principio del siglo de la burguesía catalana fue absolutamente opulente. ¿Qué es lo que más os llamó la atención de la novela? La tradición amistosa... Que a mí no me ha gustado nada. ¿No? ¿Nada? Nada, nada, nada. A mí sí que me gustó mucho, y quiero que me digáis qué es lo que más os ha llamado la atención. Si que fuera una de las pioneras en mostrar, sin tanto tapujo, la violencia de género, o la amistad por interés, o el no poder volver sola a casa, ese peligro que se comenta muchísimo también hoy en día, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Te parece, empiezo yo, que a mí no me ha gustado nada el libro? A mí me parece, el libro me parece un alarde salvaje de literatura, pero a mí el libro no me ha gustado, me ha parecido pesadito. Creo que ella es demasiado fotográfica en las descripciones y que hay más descripciones que historia, pero cuando hay historia, hay historia buena, decente y muy bien contada. Tiene mucho mérito, lo que comentábamos antes, pero a mí lo que más me ha sorprendido es que tenga tan buena prensa este libro. Me ha sorprendido mucho porque el libro es pesadísimo. Yo creo que la razón de que tenga tan buena prensa, corregirme si me equivoco, es que todos los temas que comenta ella son temas que en la actualidad están muy a la orden del día. Ella fue una de las primeras que habló de todos esos temas, entonces os sorprende a los lectores. ¿Cómo puede ser que este libro estuviera escrito en el 44? Y que ganara un premio, una mujer, 23 años. Creo que eso es lo que le da valor a este libro, el que toque esos temas como el maltrato, la violencia de género, la amistad interesada, esos noviazgos de la época que eran casi convenidos, que es el que tiene ella con Pons. A día de hoy quizás estamos un poco ya, la piel la tenemos más dura para todos esos temas, pero en aquel momento debió impactar mucho el que alguien se atreviera a hablar sobre todo eso. Yo es que no soy, de verdad, no tengo la capacidad de imaginarme cuando libraron el premio, qué es lo que pasó en la sociedad cultural de esa España que estaba intentando relevantarse después de una guerra. ¿Cómo fue el brainstorming para decidir que ella fue que de ganara el premio? Yo tengo la respuesta a eso, estoy seguro. ¿Cómo tenían que ser los demás? O sea, para que ganara una... No porque el libro sea malo, el libro es excepcional, a mí no me gustó por una cuestión personal, pero el libro es excepcional. Pero una mujer de 23 años en plena dictadura y además en plenos años, años duros de verdad, del franquismo. ¿Cómo tenían que ser el resto? A mí hay una cosa que me ha encantado, que es que he visto como muchas etapas de la adolescencia reflejadas en esta protagonista. Por ejemplo, el avergonzarse de su familia. Todos pasamos por esa época, ¿no? Esos años en los que no queremos que nadie venga a nuestra casa. Pobrecita. Mi hija en estos momentos. Te voy a decir una cosa, es que tu hija tiene motivos. Tiene motivos. ¿El avergonzarnos o, por ejemplo, el querer estar más quizá con las familias de nuestras amigas que con la nuestra cuando realmente es que en ninguna casa se libran? No, no, claro. En todas las casas cuecen albas y en la mía calderadas. Esto es así de toda la vida de Dios. Esto es así desde Homero. A mí me impacta mucho por qué el libro se titula así, nada. Y al final explica. Porque el libro además es que está contado como en un Andrea del futuro. Sí, lo cuenta en recordatorio. Es casi un diario un poco epistolar hacia sí misma. Y ella misma, la propia es Andrea del futuro, que relata los hechos, piensa que una vez pasado ese año donde vivió en casa de su abuela, que de allí no se llevaba nada. Pero que con el tiempo vio que las lecciones aprendidas eran más valiosas de lo que había pensado en un primer momento. Entonces el libro no podía llamar mejor casi nada. Qué bonito esto. De todos modos, Carmen Laforet es también otro personaje a descubrir. Sí, sí, sí. Y escribió poco, ¿eh? Mucho relato, pero poca novela. O al menos publicó poco. Correcto, sí. Escribió públicamente poco. Al menos publicó poco. Una persona con una fobia social importante, unos miedos internos, ya que no le permitían presentaciones, firmas y demás, y que además no fue muy prolíficamente publicando. A mí el libro, personalmente lo digo, aunque no me lo preguntéis, no me ha gustado, pero me parece un libro excepcional, ¿eh? Y técnicamente es que es inapelable. Es mi opinión. Muy bien. Me gustaría terminar con una frase de la propia Carmen Laforet. Si uno es escritor, escribe siempre, aunque no quiera hacerlo, aunque trate de escapar a esa dudosa gloria y a ese sufrimiento real que se merece por seguir una vocación. Bueno, es que no podíamos mejorar el final, entonces, ¿para qué vamos a añadir? Yo veo en la escaleta, negra, policíaca, thriller, ¿qué diferencias existen? Te he hecho un spoiler, pero es que te has metido en un jardín. Está muy bien, está muy bien. La semana pasada, en esta sección de Cómo contar mejor, estuvimos hablando entre esas diferencias entre ciencia ficción y fantasía. O sea, diferencias que, una vez conocidas, son muy evidentes, muy notables. Pero hay otros géneros, o otros subgéneros, realmente, donde las diferencias quizá no son tan evidentes y utilizamos la palabra en determinados contextos que a lo mejor no son el adecuado. Por eso hoy quería hablar sobre novela policíaca, novela negra y thriller. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Es posible que estos términos hayan evolucionado o cambiado su significado a lo largo del tiempo? Pues... ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Veremos cómo la propia definición de esos términos nos hará ver que no han evolucionado tanto. La que ha evolucionado es la literatura que ha tenido que buscar nombres a nuevos subgéneros que iban apareciendo. Genial. Realmente, todo parte de las llamadas novelas enigma. Aquí pasa algo y hay que resolverlo. Da igual quién sea el protagonista, da igual dónde estén ambientadas, aquí pasa algo y hay que resolverlo. Pero fueron Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, incluso la propia Gata Christie, quienes crearon el género policial. El género policial. Donde un agente o alguien relacionado con la ley o alguien... Detective, en el caso de Conan Doyle. Sí, un detective asesor, ¿no? Que le llamaba. Alguien en cierta connivencia con la ley se le plantea un misterio y a través de una serie de aplicaciones de deducción o de lógica o científicas trataba de desentrañarlo y de averiguar quién era el culpable. Ese género es el género policial. Donde alguien, dentro de la ley y utilizando los métodos que tiene a su alcance, trata de desentrañar un misterio. Reina Roja, El Buen Padre, El Último de Santiago Díaz... Muy bien, claro. César Pérez Gellida... César Pérez Gellida, efectivamente. Y le llamamos novela negra, le llamamos novela negra. El origen de la novela negra viene, por un lado, de esos ambientes oscuros que describe y, por otro lado, de unos primeros relatos que se publicaron en una revista americana que se llamaba Black Mask, en torno a los años 20. ¿Qué ocurría con esos relatos? Que a la novela policial canonizada por Conan Doyle, por Agatha Christie o por otros muchos autores, se le añadía o bien un mundo interior complicado de nuestro protagonista. Traumas, algo que esconder... Drogo, adicción... O sea, un factor psicológico. Un factor psicológico. Se le añadía, cosa que hasta entonces no había parecido, una cierta descripción social de la época que podía incluir incluso crítica. Si la crisis económica de 1929, si la determinada situación de un grupo de trabajadores, etc. Y entonces, esa novela policial, pero con crítica social y con determinadas características de la o el protagonista, es lo que se publicó en esa revista Black Mask y empezó a llamarse novela negra. ¿Cuánto aprendemos? Además, el término se fue ampliando diciendo, no, no, es que no es necesario que nuestro protagonista esté representando a la ley. Puede ser un policía al que echaron del cuerpo y ahora investiga por su cuenta. Puede ser alguien que estaba en el lado luminoso y se pasa al lado oscuro. Por lo tanto, atendiendo a esa definición, comienza a incluirse como novela negra... Los géneros y los términos son difusos, pero empiezan a incluirse novelas como El Padrino. Mario Butzo. Claro. Novelas como la trilogía Millennium, de Stig Larsson. Qué magnífico, qué magnífico. Donde tanto Lisbeth Salander como Michael Nyquist no son representantes de la ley, son investigadores, uno es periodista... En realidad, una es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lisbeth es todo lo contrario. Lo verdad es que luego al final ven hacia la luz Carolán. Incluso, por ejemplo, más recientemente, Petros Marcaris con el agua al cuello y con su comisario típico que lo introduce en la situación económica de Grecia, de la crisis económica. Entonces, mezclando todo eso, nos aparece la novela negra. Y ahora nos quedaría... ¿El thriller? El thriller. Que es una palabra también que utilizamos mucho, ¿no? Influencia del cine de los 90, yo creo, fíjate. De hecho, yo escucho thriller y pienso en cine. Sí, sí. Yo pienso en Michael Jackson cuando escucho thriller. Vale, bien. Es que cada uno tenemos una tara, ¿vale? Thriller realmente viene del verbo inglés to thrill, que es amenazar, espantar, atemorizar... Y de ahí, que nos habla de una historia donde el protagonista tiene unas altas dosis de tensión. ¿Qué ocurre? Que esas altas dosis de tensión, para vivirlas, necesitamos a menudo vivirlas desde el punto de vista de la víctima. De a quien le han entrado a robar en su casa, de a quien le han asesinado un familiar, de a quien, aunque tenga que recurrir a la policía o tenga que recurrir a otros medios. Ahí entramos entonces en el ejercicio de la empatía, que no es ni más ni menos que un ejercicio de identificación con el protagonista. Absolutamente, pero es que sería imposible aplicar el verbo to thrill si no viviéramos en primera persona lo que se nos está narrando. Efectivamente. Y es esa víctima la que nos lo narra. Por lo tanto, nos alejamos de que él o los protagonistas sean esos policías, dentro de la ley o fuera de la ley. Incluso nos alejamos de esa crítica social para meternos en el punto de vista de la víctima que tiene que resolver qué está pasando. Y de ahí incluso derivan los relatos de terror. El terror cuando está visto desde el punto de vista de esa persona que ha comprado una casa, la habita y está empezando a pasar cosas raras. ¿El perro de los Baskerville, por ejemplo? Bueno, el perro de los Baskerville sería policial por estar protagonizada por Sherlock Holmes y por Watson. Pero esa parte sobrenatural, inexplicable hasta el final que tenemos podría considerarse thriller. Ellos mismos llegan a ser víctimas de las alucinaciones. Sin duda. Ellos mismos llegan a ser... ¿Sabes qué? Creo que después de que los oyentes escuchen este programa, van a decir mucho menos no me gusta la novela negra. Quizá dirán no me gusta la policiaca porque yo creo que el thriller psicológico a una persona que es lectora le gusta siempre empatizar con el personaje. Por ejemplo, el libro que han publicado recientemente de Nicolás Sparks, el de La ciudad de los vivos. Pero fijaos, después de todo esto que hemos hablado, si cogemos, por algo que sea relativamente actual. El gran éxito de Joel Dicker, la verdad sobre el caso Harry Kebert. ¿Policial negra o thriller? ¿Qué opináis? No lo he leído. Es un thriller, es decir, Harry Kebert es un profesor de universidad que se ve envuelto como sospechoso en el asesinato de una joven y uno de sus alumnos, que actualmente es un escritor de éxito porque realiza tareas de investigación y relata crímenes en sus libros, va a echarle una mano y a tratar de desenmarañar el crimen. Por lo tanto, son dos personas alejadas de la ley, no nos están contando nada de la sociedad de la época y se dirigen a tratar de averiguar qué ha pasado y a salvar el nombre de Harry Kebert. Sí, pero podrían estar contándolo en el siglo XVIII o en el siglo III. Absolutamente. Porque lo que importa en realidad es la peripecia, no la estructura del contexto. Ni si es contemporáneo o no es contemporáneo, la cronología, para nada. En cambio, la novela negra sí que es importante porque nos tiene que relatar cierta cronología de los acontecimientos que estén pasando en la sociedad en esos momentos. El poder del perro de Don Winslow, con todo el narcotráfico, la DEA, etc. Todo eso es thriller. J.D. Barker, el gran autor del Cuarto Mono y demás. Que estuvo en la última Valencia Negra, por cierto. Que tuvimos como invitados a los organizadores. Decía, los asesinos son reales. Nos los cruzamos en la cola del supermercado, en la calle, en el metro. Eso es aterrador. Y seamos sinceros, nos gusta pasar miedo. No puedo estar más de acuerdo con él, pero es que es verdad, al final siempre me pasa algo. Es que era un chico muy normal, siempre saludaba. Señora, pero tenía 35 hígados colgando del estor de la cortina. ¿Creéis que os ha quedado más claro a partir de estas, no son definiciones, pero sí quizás conceptos sobre policial negra y thriller? Yo creo, Javier, que tú deberías ser un manual básico para que cualquiera pueda empezar a considerarse lector. Creo que tienes que empezar a pasar esto al libro. Correcto. O a curso, por lo menos. O a curso, sí, o a curso. Hablaremos con Bárbara Blasco, que la tuvimos en el último programa. Sí, sí, yo creo que es muy interesante porque yo personalmente, que no soy lector de novela negra ni de thriller, porque me aburren, yo creo que el ejercicio de la empatía se puede hacer también en otros libros. Sin duda. O sea, uno de los mayores ejercicios de empatía que yo he tenido como lector es con la doctora Salina, del último catón de Matilde Asensi. Pero esto me ha pasado a mí, no tengo por qué pasarle a todo el mundo. Pero creo que esto que nos acabas de contar, Javier, me parece una manera de echar luz a la negritud. A la negritud de la novela negra. Javier, ¿piensas que Aitor es el Risto Mejide del programa? Qué desagradable eres, mamén. Yo porque te quiero mucho, pero eres muy desagradable. No, no, pero él pone el punto crítico que es absolutamente necesario en todas las cosas de la vida. Risto Mejide, vamos, tiene aquí un afán. Que te veo, mamen, que te veo. Vamos con una entrevista muy especial. La Plaza de las Letras, el podcast literario de Plaza Radio. Nuestro invitado, estamos francamente contentos y orgullosos de que se haya prestado a venir. Es licenciado en informática de gestión por la ESI, curso estudios de guión y dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y además del taller de guionistas de Barcelona y de Dramaturgia en el Instituto de Teatro. No digo su nombre, simplemente digo su currículum y ahora sigo. Ha desarrollado una brillante trayectoria literaria en el sector editorial como director literario de los grupos Planeta, Santillana, Penguin Random House y Ediciones B, donde ha trabajado con autores de la talla de Kate Morton, Ana María Matute, esto es una filia personal muy importante, Elizabeth Benavent, Jirome Sinja, Marie Kondo, Javier Sierra, Tatania de Rosnei, Stephanie Meyer, Delfín de Vigan y actualmente es director y fundador de la agencia Editabundo, otro de los autores con los que ha trabajado es nuestro queridísimo Javier Alandes. Él es y es un honor Pablo Álvarez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de escucharos y un poco tímido ante la lectura del currículum, pero bueno, bien. Cuando nos planteamos a principio de temporada hablar con un agente, por razones obvias no se nos ocurría otro mejor y se nos acumulaban las preguntas. Fuimos haciendo criba y al final lo hemos dejado en unas 25. Vamos a ver cuántas te podemos hacer, Pablo. Bueno, aquí estoy dispuesto a responder a todo lo que me digáis. Te agradecemos. Pablo, ¿qué es ser un agente literario? Bueno, esta es una pregunta que tiene como muchos caminos. En primer lugar, es una persona capaz de reconocer un buen texto, capaz de reconocer tanto un texto literario como un texto comercial, capaz de cuidar los intereses de los autores a nivel económico, capaz de dirigir carreras para que cada día vayan mejor y crezcan más, capaz de mimar a los autores, capaz de hacer psicólogo de los mismos. Un agente literario a día de hoy son muchas cosas, pero concretamente editabundo. Dicen en los grupos editoriales y los editores que hemos inventado otra forma de trabajar desde una agencia, porque el equipo que estamos aquí somos editores en primer lugar. Yo he sido, como decías en el currículum, director literario en todos los sellos, en todos los grupos, y eso hace que nosotros seguimos trabajando como editores. Es decir, llegan los manuscritos, los leemos, los corregimos, dirigimos al autor o a la autora para que el manuscrito quede bien cerrado. Hacemos ese trabajo de edición y después ya pasamos a la venta y a hablar con los editores. Eso posiblemente sea uno de los motivos por los que tenemos tanto acierto en el mercado y colocamos tanto libro, porque los trabajamos previamente, cosa que no es habitual en las agencias literarias, y por eso editabundo dicen que en realidad es un laboratorio de libros, y a mí también me gusta llamarlo así. Pablo, un placer tenerte con nosotros y poder indagar en la figura del agente literario, que yo creo que cada día está ganando un poco más de peso en el mundo literario. Quiero empezar preguntándote el origen. ¿Cómo nace Editabundo, agencia literaria? Bueno, pues Editabundo nace sobre todo por una cuestión personal. Yo afortunadamente crecí en el Grupo Planeta, llegué muy joven, con 18 años, y ahí empecé en administración, después pasé a marketing, después ya pasé al mundo, al departamento editorial. Y ahí me tiré veintipico años, después hice un cambio también por necesidad de trabajar con otro tipo de autores al grupo Santillana, donde, como sabéis, estaba Sumas de Letras, Aguilar Cedrici, también Alfaguara, Taurus, bueno, había diferentes sellos. Ahí estuve también como ocho años, y después ese grupo lo compró Penguin of Knockouts, donde estuve los últimos años dirigiendo Sumas de Letras y Aguilar. Y la verdad es que quizá él habrá empezado tan pronto, porque fui el director literario y he sido más joven que era en España. Tuve ese cargo con 28 años, a pesar de las críticas de la prensa y de algunos periodistas, que decían que una persona tan joven no podía elegir los contenidos. Bueno, después pasar por todos los grupos, también me dio como una visión del mercado muy grande. También tenía una necesidad de emprender caminos, mismo también escribir, escribo guiones. Y tenía también la necesidad y la ilusión de contar algo por mi cuenta. No sabía cómo me iba a salir, posiblemente a lo mejor me podía haber salido muy mal. Es verdad que dejaba atrás toda una carrera de éxitos y una carrera importante. Es verdad que, como dice Antonio Banderas, que somos lo último que hacemos. Si Edita Rundo hubiera fracasado, pues posiblemente ya nadie se acordaría de todo lo que hice en estos grupos. Al final me armé de valor, construí un equipo. Pensé que la fuerza estaba también en mí, en esa capacidad de elegir textos y de lanzarlos al mercado. Empezamos de una manera tímida y con muchísimo miedo. A día de hoy, no han pasado cuatro años, tenemos diez producciones audiovisuales en marcha. Hemos vendido más de 200 libros. Se han convertido una gran mayoría de los autores y las autoras en autores marca. Y están ahora en las listas de más vendidos. Hemos vendido también derechos para audiolibro. Estamos haciendo muchísimas cosas y la verdad es que el primero sorprendido soy yo, porque yo esperaba eso ir poco a poco y que la cosa fuera resultando con el paso de los años y consiguiendo éxitos afortunadamente. Han llegado pronto y ahora lo que tenemos que hacer es sostenerlos e intentar seguir buscando objetos que nos autiven. Pablo, qué gusto saludarte. Soy Javier. Hola, Javier. Solo para que nuestros oyentes sepan la relación que nos une. Yo estoy muy orgulloso de decir que tú eres mi agente. Que eres de esas personas... Fíjate que mucha gente que nos escucha son personas que escriben, que desean publicar y que reconocen en la figura de la gente esa persona que puede ayudarles a llegar a las editoriales. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Escribir es solitario, pero cuando tienes una agencia se convierte en un trabajo en equipo y eleva lo que se escribe a otro nivel. Pero Pablo, ¿nos podrías comentar las personas que nos están escuchando y escriben qué deberían hacer para tener un agente o para llamar la atención de una agencia editorial? Bueno, en nuestro caso, en la página web tenemos un apartado de contacto que es donde las personas que no tienen ningún tipo de relación con nadie o con nosotros pues envían ahí sus manuscritos. Nosotros contestamos a todo el mundo, leemos todos los textos porque somos del pensamiento de que en cualquier lugar puede haber un buen libro y también pueden llegar a nuestro grupo. Leemos, analizamos, damos explicaciones. En el caso de querer contratarlo pues ya pasamos a tener una reunión. Pero bueno, yo creo que una persona lo que tiene que hacer es ilusionarse mucho, estar en relación con personas del mundo editorial, mirar las agencias literarias, ver si hay esta posibilidad de enviar el manuscrito, no perder la esperanza, creer que siempre tiene que aprender porque creo que el escritor, al igual que el actor, siempre tiene que estar ejercitándose y aprendiendo y tener mucha ilusión y algo de vanidad también porque si no tienes vanidad tampoco te la estás a escribir 400 páginas. Pablo, una... No, termina, 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 disculpa. No, no, más o menos eso, ¿no? Ilusión y vanidad, sobre todo. A la hora de elegir un autor que no os mande un manuscrito, ¿cómo detectáis que alguien puede ser bueno publicando? O sea, os miráis redes sociales, de repente es importante que tenga 300.000 seguidores o que sus textos sean mejores aunque tenga tres seguidores nada más. ¿Cómo hacéis esa criba? Bueno, hoy en día es importante para cualquier sector que las personas tengan seguidores porque para bien o para mal el mundo se mueve así, ¿no? Yo como director literario hice muchos libros también de no ficción que, como sabéis, el libro de no ficción muchas veces es lo que denominamos en nuestra voz libro de editor. Quiero decir, el editor se eco de un tema. Y busca un periodista, busca a alguien para que escriba el libro, ¿no? Yo desde los inicios de mi carrera empecé a hacer esto también con la ficción. Quiero decir, se me ocurrían épocas, personajes, lugares donde podían transcurrir historias y empecé a hablar con los éxitos que tenía alrededor para ver si alguno le cuajaba y tal. Normalmente, pues suelen ser ideas que a la mayoría de los casos les emocionan y entonces, pues, andaban escribiendo el libro y nosotros dirigiéndose el uno. Eso también es muy práctico porque al final yo tengo conocimiento del sector, de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que quieren los editores, de lo que están buscando y entonces también hay un grado grande de acierto. Una vez que tenemos el manuscrito, pues se suele colocar. Claro que tenemos en cuenta que la persona tenga redes sociales y todo lo que estos mundos ahora conllevan, pero nosotros queremos seguir viendo el libro como algo sagrado y antiguo y nos seguimos emocionando, aunque lleguemos con la misma emoción, aunque la persona solamente tenga 300 seguidores. Esa es muy buena noticia para los escritores, que somos boomers y no tenemos grandísimas cantidades de seguidores. ¿Pablo? Creemos que por encima de todo el poder lo tiene el texto, ¿no? Una gran noticia. Pablo, ¿sabes que en el mundo literario, bueno, en cualquier campo en realidad, hay siempre confusión de sentimientos? Una de las grandes confusiones es mezclar el término de agente literario con el de representante. ¿Qué diferencias crees tú que hay o nos podrías indicar entre el representante de un autor y su agente literario? Bueno, es que en el mundo editorial yo creo que es una cuestión de palabras y de cómo se utiliza, ¿no? En el mundo editorial no existen los representantes, somos agentes literarios, ¿no? Y en el mundo más artístico suelen ser representantes. La diferencia es lo que gestionamos, ¿no? En el mundo artístico la mayoría de veces gestiona personas, que, bueno, tanto actores de teatro, de cine, músicos, pintores, y nosotros únicamente gestionamos textos y manuscritos y también, evidentemente, a los autores y a las autoras. Yo creo que también el sentante tiene que saber de los entornos en los que se mueve, pero la agente literaria tiene que conocer muy bien el mercado editorial, tanto el español como el internacional. Lo que hay es alguna de las diferencias, pero la más grande es el conocimiento del mundo editorial. Cuando hablábamos al principio de temporada de hablar con un agente, pensamos en ti por razones obvias, pero no pensábamos que nos lo ibas a aclarar todo tan bien. Qué clarito y meridiano hablas, Pablo. Muchísimas gracias. Pues hago lo que puedo, hago lo que puedo. Muchísimas gracias por prestarte y ya sabes que esta es tu casa cuando vengas a Valencia. Te esperamos en el estudio. Pues estaré encantado de visitaros y de estar con vosotros. Un saludo. Un abrazo enorme, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, Pablo Álvarez, que evidentemente cuando terminó su carrera como responsable literario arrancó con una de las agencias literarias, ahora mismo de más quésito, de Europa, yo diría. Es una locura, ¿eh? Tiene autores y autoras muy consagrados. Aparte, varias de estas obras que representa y que ha colocado en editoriales tienen adaptación cinematográfica o a serie y demás. O sea que sí, sí es una editorial, una agencia que está trabajando muy bien. Yo tengo la suerte de, y voy a especificarlo, Pablo es mi representante, Edita Abundo es la agencia que me representa. Y muchas veces cuando estoy con compañeras y compañeros escritores me dicen, oye, pues yo también me voy a buscar un representante. Pues ánimo. Bueno, tenemos que decir que agencias en España no hay muchas, 10, 12... Y prestigiosas de verdad hay 4. Prestigiosas hay 4. Dos pasos, Kerrigan, Edita Abundo y Valsales. Claro. Y lo que sí que es cierto es que no tienen un equipo infinito de personas. Son equipos que son más pequeños de lo que podríamos pensar y que no pueden representar a toda la gente que les gustaría. Entonces, ellos tienen muy claro que con el personal que son pueden representar a 60, 80, 100 personas y tampoco pueden salirse de ahí porque salirse de ahí implicaría a lo mejor dar un mal servicio a la gente que ya están representando. Correcto, correcto. Bueno... ¿Tú ya estás lista, Mamen? Yo siempre estoy lista. Pues adelante con la reseña. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Sorpresa. ¿Hoy vienes a hablarnos de sorpresa? ¿Al chaval gemeo? No. Es una referencia muy viejuna esta. Sí, sí, ha sido... Hostia, me he sentido muy mayor. Esa ha sido muy... Yo creo que lo has visto en mi cara, ¿no? Sí. Ha sido terrible, de hecho. Me he sentido fatal. Muy mayor. Muy mayor, por favor. Bueno, sorpresa. Venga, me voy al asilo. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Sí. Vengo a hablar de un libro que me ha... Bueno, yo creo que es un libro que nos queríamos leer los tres y me ha adelantado un poquito para poneros todavía más el caramelito. Que me ha sorprendido gratamente que me gustara porque yo no soy, y con esto digo la pista definitiva, no soy en absoluto fan de Harry Potter. No, no eres Potterhead. No eres Potterhead. No, no. No eres Potterhead. Bueno, yo solo digo que yo vi las películas de Harry Potter en el confinamiento. Ajá. Porque al final me tenía que formar porque, bueno, Harry Potter es algo que tiene una presencia en la librería. Claro, es inviable no saber quién es Harry Potter. Tener una librería y no haberse leído. No, leí, sí que me los había leído, pero no había visto las películas. Me quedé en la segunda. Y me puse al día. Además, estuvo muy bien porque yo creo que la gente que las ha ido viendo conforme salían no ha apreciado lo que yo aprecié, que es un salto tecnológico. Salvaje, salvaje, salvaje. Pero vamos, o sea, es que los planos... Entre la primera y la última pasan 10 años. Sí, claro. Y son 10 años además en los que cambia la tecnología. Donde el CGI toma el protagonismo, los efectos visuales... La primera película creo que es del 99. Del 99, correcto. Claro, ¿qué quiero decir? 10 años de infierno para Martín. ¿Quién es Martín? No tengo ni idea de quién es Martín. El número 2. Ay, es que del segundo no se acuerda nadie. Nunca. Del segundo no se acuerda nadie. Venimos a hablar de número 2. El nuevo libro de David Fuenquinos, que es un escritor y dramaturgo francés, que nació en el 74. Por lo tanto, tiene... Si yo nací en el 94 y tengo 28, él tiene 48 años. Se puede considerar un escritor bastante joven, ¿no? Bueno, ha escrito varios libros que no nos han dejado indiferentes. Entre ellos, Charlotte, que es un libro además bastante poético. La delicadeza, Hacia la belleza... Y ahora nos sorprende con algo completamente distinto, que es la biografía ficcionada, pero con una base de realidad importante, del que quedó segundo en el casting de Harry Potter. El casting para las películas. Para la película de Harry Potter, porque todos conocemos el que quedó primero. Daniel Radcliffe, no, el otro. El otro, el otro. Hostia, qué drama de vida, ¿eh? Y además, ya no es que te pones en la piel de esa circunstancia, ya no es que no te hayan elegido, que no te elijan es lo normal. Es lo normal, vivimos con el fracaso. La vida es derrota, siempre. Claro, convivir con el fracaso es lo normal y probablemente a un casting de esas características para un personaje, para interpretar a un personaje como Harry Potter, se pudieran presentar mil, dos mil, tres mil chicos. La diferencia es que a él le dijeron que se presentara. Claro, pero el detalle es el estar casi tocando algo con los dedos y que te lo quite. La gestión de las expectativas de la familia en ese momento, qué difícil. Además, David Fuenquinos lo hace muy bien, cosa que últimamente apenas veo en los libros, que es, o sea, lo que hace es empezar por el principio. ¿Cómo se conocen los padres, iba a decir de Fuenquinos, no? ¿Cómo se conocen los padres de Martín? Pues tienen un encuentro, una manera de enamorarse muy fugaz. Y lo fugaz, lamentablemente, muchas veces no se van a decir en el tiempo. Entonces, la madre, bastante más pronto que tarde, se cansa del padre y se va a vivir a París. Este dato será importante también. Y el padre, pobrecito, no pierde la esperanza de volver con la madre, no la pierde nunca. Entonces, él vive con su padre porque la madre, para hacerlo un poco más sutil todo, le dice, bueno, te quedas el hijo, por lo menos. Él vendrá a verme los fines de semana a París. Qué buena soy, qué buena soy, qué buena soy que te dejo nuestro hijo, que te disfrutes de él. Succeden una serie de anécdotas que pueden parecer azar, que ahora os leeré un párrafo, que, bueno, ya lo publiqué ayer, pero es que lo tengo que leer. Cuando dice ayer se refiere a otro día, hace 20 días. A otro día, hace 20 días, sí, hace unos días lo publiqué. Que habla de que el azar no siempre es bueno, que cuando se mezclan una serie de casualidades una detrás de otra, te puede conducir perfectamente al fracaso, que parece que siempre tiene que ser el éxito, ¿no? Pues sí, lo normal es, como decía Javier, lo normal es que te lleve al fracaso, a romperte una pierna, a hacerte un esguince. En mi vida, sí. A romperte una uña, a que se te caiga un diente. A darte una patada con la mesa. Sí, efectivamente, a darte un rodillazo con la esquina de la mesa, la mesa redonda, tiene una esquina, mi rodilla en la esquina. Bueno. Y además, perdón, Martín va viendo como, que eso también debe ser durísimo, ¿no? Ese proceso de selección para el que casi te cogen, para el que casi te cogen, no es algo que se quede olvidado o con poca repercusión, es algo mega mainstream. Fíjate si es mainstream que 22 años después David Fuenquinos ha publicado un libro. Y que hay película tras película tras película. Y reunión de HBO, y ahora sacan obra de teatro y vamos a ver... No, no, no nos anticipemos. Perdón. Estábamos por el origen. El pobre chico empieza a ver mal, entonces va a una óptica a hacerse unas gafas y lo que pasa es que el transportista de las gafas... Bueno, el transportista estaba averiado, entonces el pobrecito no se puede comprar las gafas que quiere, bueno, tiene que esperar un momento para recibirlas, pero para ver sus dioptrías se prueba unas gafas redondas, de montura negra. ¿Y qué le dicen? Te quedan fabulosas, no te pueden quedar mejor. Bueno, es que las gafas redondas quedan bien, a los que tenemos cara de pan. Entonces el chico empieza a llevar esas gafas redondas. Primera anécdota del destino. La segunda anécdota del destino es que él está profunda... Bueno, su padre es actor, entonces pasa muchas horas por ahí de casa, y él está profundamente enchochado con su niñera. Y la niñera, bueno, su padre se pone muy malito y las tiene que abandonar. Por lo tanto, él tiene que pasar muchas horas viendo a su padre actuar. Es más, actúa como figurante de las películas y los cortos que graba su padre. Y es ahí, es ahí donde David Heyman, que es el que va a hacer la adaptación cinematográfica de las obras de Rowling, que por cierto, otra de las cosas que me ha flipado del libro, es que pone en luz en toda esa parte de la historia de Rowling oscura, que yo desconocía, ¿no? ¿Cómo ella sufre violencia de género? ¿Cómo tiene que criar a una hija sola? Y en medio de esa frustración y rabia contra el mundo infinita, en un viaje de tren, inventa lo que serán siete tomos de la magnífica obra que, vamos, no creo que exista ningún ser humano que no conozca ninguno en ninguna parte del mundo. Desde luego que no, desde luego que no. Que es Harry Potter, ¿no? Todas esas casualidades se suman y de repente está él sentadito en la puerta y aparece David Heyman y le dice ¿Quién eres tú? Pues yo no soy actorio, estoy aquí porque estoy acompañando a mi padre. Soy un pobre niño, soy el hijo de Pascual. Y se obsesiona con él, le dice tienes que presentarte al casting, porque una de las cosas que le pasa a David, que es el que se va a encargar de la adaptación cinematográfica, es que cuando él coge la película, esas novelas todavía ni siquiera se han publicado. Por lo tanto, no las conoce nadie. Pero cuando ya va a empezar a rodar la película... Se habían publicado ya como dos libros, ¿no? O algo así. Se había publicado uno, pero ya, vamos, era un fenómeno mundial. Entonces, bueno, él pasa mucha ansiedad, muchos nervios por estar a la altura. Le cuesta mucho elegir guionista, elegir director y le cuesta mucho y pone todo de sí para elegir los actores. Pero esto es una pregunta... Yo no me he leído el libro, aunque me lo quiero leer. Pero todo eso lo hace Warner. No, él se lo vende a Warner, porque él ha trabajado previamente en Warner. Vale, vale. Porque a Columbus lo pone Warner, el casting lo acaba haciendo Warner... Lo único que la autora dijo es que tenían que ser todos actores ingleses. Es la única norma impuesta por Rowling, efectivamente. Y además es muy bonito porque él, cuando recibe el manuscrito, bueno, como le pasará a Pablo, con el que acabamos de hablar, pues a él no le llama la atención en absoluto. Es la secretaria la que se lo lee y dice, madre mía, bueno, no puede dormir, se obsesiona... Y ella es tan tímida que no sabe cómo presentarse a su jefe y decirle de verdad que esto vale la pena. Y el jefe, David, se lo lee por pena. Es decir, pobrecita que está muy emocionada, voy a demostrarle que confío en su criterio y me voy a leer el manuscrito. Y claro, le vuela la cabeza porque en efecto es... La llama, la convence... Bueno, ¿nos habéis contado una anécdota antes? No sé quién me la ha contado. Javier, Javier. Javier. Hermión. Hermión, no sé qué tiene que ver con Hermión. Que David convence a Rowling para coger sus derechos porque le dice que su personaje favorito de la novela es... Es Hermión, claro, es Hermión Granger. Y así es como la autora dice, tiene que ser él, tiene que ser él. Y le vende sus derechos. ¡Vaya un parque! Todo ese mundillo de la venta de derechos y demás tiene unos vericuetos increíbles. Al final no es que llega Warner, compra unos derechos y tal. Al final son, muchas veces como en este caso, empresarios individuales que tienen ciertas relaciones con estudios y demás, quienes convencen a la autora, en este caso, de que le ceda los derechos y que pueda defenderlos entre grandes estudios. Por lo tanto, es un mundo muy complejo. Es un mundo complejísimo. Debe ser dificilísimo. Y también debe ser dificilísimo elegir al guionista, elegir al director... Porque además, si hablamos de los libros, y si queréis un día hablamos de los libros, con detenimiento, y hablamos de, y en mi opinión no solicitada una vez más, el mayor accidente literario de la historia de la humanidad. Es mi opinión, Harry Potter. Creo que es un accidente terrible y que esa señora no quería escribir un libro tan salvaje. Y digo un libro interpretándolo como los siete tomos. No puede estar tan perfecto todo. No me lo creo. Esa señora le vendió su alma al diablo, lo que sea. Porque lo que ha escrito después es francamente mediocre. Es así. Pero me ha gustado mucho saber que fue en un momento tan malo y de necesidad. Y sobre todo que ella estaba muy enfadada con el mundo. Muy enfadada. Ella atraviesa graves problemas económicos. Pero graves. Sí, graves gravísimos. En ese momento, bueno, claro, la primera vez que ella, la agencia Bloodsbury, le dice, porque además es porque a una niña se le parte el libro, a una niña de ocho años, y bueno, se lo dice a su padre, su padre a su abuela, y ahí es cuando la quieren coger. La primera vez que a ella le dicen que le van a publicar el libro, no se lo cree. Pero eso cuando le dicen lo de la película, se lo cree todavía menos. Ella desconfía hasta el infinito y más allá. Y es la segunda persona más rica del Reino Unido, después de Charles III. Porque claro, a Ariana podemos decir de la abuela. La abuela ya no. Hay una parte del libro, que es prácticamente la mitad del libro casi, que es cómo le afecta a nuestro protagonista Martín. Sabe, bueno, al final evidentemente, como todos sabemos, no es el elegido. Y esto le supone un trauma, pero un trauma que dura los diez años. Que se están estrenando películas, claro. Él no puede con eso, no puede. El día del estreno de la última película, la fortuna personal de Danny Radcliffe, eran 150 millones de libras. Madre mía. Qué barbaridad. Es que es imposible superarlo. Claro. Madre mía. Es que es imposible superarlo. No puedes eso. O sea, no puedes, ya está. Pero además, como la gestión de expectativas, que siempre es algo muy complejo, en las personas adultas, o al menos para mí ya es complejo esa gestión de expectativas. ¿Cómo debe serlo en un niño, en este caso? O en esa adolescencia. Además, un niño que él no quería ser actor. A él le llega esta oportunidad y se pone a entrenar con su padre, no sabe ni cómo decírselo a su madre. O sea, le da... Él lo quiere al principio. Es como que le da igual. Pero claro, te metes tanto en el papel, tanto, 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 que al final ves un sueño haciéndose realidad sin que tú lo hayas pedido, prácticamente. Que luego te lo tienen todo para atrás. Claro, porque aparte ya no es el que tú estés luchando por algo, algo que siempre has deseado, sino que esas expectativas, además... Te las imponen. Te las imponen. Sí, o te las meten en la cabeza a otras personas. Debe ser durísimo. Terrible. David Fuenquinos, número dos. Nos lo recomiendas, entonces. Lo recomiendo. Es decir que tiene un final muy feliz. Lo único. Nos gusta. Nos gusta. Sí, porque hay gente que dice, ay, no, porque... No, hay que leerlo. Bueno, pues veremos a ver cuál es ese final del número dos de David Fuenquinos, porque nos lo tendremos que leer. Mamen, gracias. O algo más, alguna cosa más. ¿Qué quieres decir? Que te veo ahí con el dedito levantado. Me estaba riendo sola. Digo, a ver si van a pensar que el final feliz es que va a haber una segunda ronda. Y va a ser el... No, no, por Dios, no. Por Dios, no. Ya está bien. Ya temo bastante. Javier Holandes, gracias. Gracias a vosotros. Como siempre, un placer. Un placer estar aquí. Mamen, Monsoriu, gracias. Un placer. Qué corto. Una vez más. Sí, sí, sí. Mira, os voy a contar una anécdota muy rápida. Hoy hemos grabado el programa en falso directo, de verdad, de corridito. Normalmente nunca lo hacemos así. Lo grabamos por tandas y luego no lo notáis, porque Sofía Álvarez, que está en la dirección técnica, es muy buena. Somos los cuatro unos campeones. Gracias, Sofía. Sobre todo vosotros tres. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel, sigo con mi pertinaz vehemencia de seguir siéndolo, así que veremos si a la próxima semana sigo siéndolo o no. Esto ha sido la plaza de las letras. En el programa tres de la segunda temporada ponemos el marca páginas. Hasta pronto.